¿Usted contento con la reunión? ¿Es un parte positivo saber que nos están entregando combustible de mucha mejor calidad? Nacho, y no solo ese compromiso, porque ese fue un compromiso de los miles que hicieron. Por ejemplo, hay empresas que renovaron, que actualizaron sus modelos de vehículos. Hay empresas que tienen vehículos eléctricos para disposición de los empleados. Hay empresas que tienen biciparqueaderos, hay empresas que tienen aplicaciones para compartir sus carros, para salir con caminatas. ¿Cuánta gente cree que se mueve? ¿Qué porcentaje en Medellín se mueve caminando para el trabajo? ¿Cuál es el 90%? ¿80%? 28%. El 28% de la gente utiliza caminata. El 13% de vehículo particular, el 12% moto, y el resto se mueven, que es un 44%, se mueven en transporte público. ¿Y bicicletas cuántas? El 12%. ¿Usted si debería hablar con el alcalde, que entre otras lo va a invitar en estos días al programa, para hacer el balance de este año y el último que le queda al doctor Federico? ¿Pero sí deberían ustedes presionar más al gobierno nacional? ¿En qué sentido? Mire, yo le pongo solo un ejemplo. Un vehículo Renault Zoe, que es el eléctrico que ellos tienen, aquí vale 99 millones 102, algo así, 100 millones de pesos. Usted ese mismo vehículo lo compra en España y ese vehículo le vale 65, 70 millones de pesos. Mientras este gobierno o el gobierno de Colombia no impulse esto, quitándole esas cargas impositivas, aquí no va a entrar nada. Mire lo triste, y eso se lo deberían hacer ustedes al presidente de la república o no sé a quién, cómo el ministro Cárdenas salió con esa perlita tan maravillosa. No, le vamos a quitar el IVA a las bicicletas de un millón 500, ¿sí o no? No, claro, y ahí para arriba están todas las eléctricas, era así que quedaron clavadas. Por Dios, no había ninguna intención de apoyar la movilidad eléctrica. Era ridículo. Ese mensaje que hace, se nos llegaba. Si de Medellín quiere ser la primera ciudad eléctrica, que ya tenemos un montón de electrogas, gasolineras, en fin, galineras. Electrolineras. Sí, yo todavía no he podido ir. Bueno, zonas de recarga, para no enredarme la vida. Esto también hace parte de una política nacional del Estado, si no lo vamos a lograr. Hay una propuesta de ley que dejó Federico Hoyos, el doctor Saliente, precisamente que motivaba al gobierno. ¿Qué lo mismo se le movió? No, llevaba para el segundo debate. Ya va, ya está. No, le ponen a 15 días y menos, quedé muy triste. ¿Por qué el gobierno nacional no le exige a todos los importadores de vehículos de este país, que al menos traigan una o dos referencias de eléctricos, traigan una alta gama y uno barato? A todas las marcas. Renault, Chevrolet, Hyundai, Kia, Toyota, todos señores. Así como eran los 70, en los 70 es por ley, ninguna marca podía traer más de tres referencias. Por eso aquí en Colombia vimos el Renault 4, el Renault 6 y el Renault 12. No podían traer más carros, ¿sí o no? Eso con los años se fue liberando, pero en los 80 se liberó. Porque es que si no hay una política de Estado, ustedes por mucho que hagan, pues también la gente de hoy, yo gasto a meter un montón de plata en el carro, pues, y las pilitas son las que cuestan, las pilas también tienen la vida útil y se van a acabar a los 7, a los 8 años, no sé. Bueno, pero bueno, no le dejo esa inquietud. Pero estamos trabajando con eso, Nacho, y también, por ejemplo, ya hemos tenido ya otros modelos financieros, por ejemplo, el tema de la pila, que es como el interrogante de todo el mundo, se lo entregan en leasing o en renting. Entonces usted compra, es el vehículo como tal, y ya simplemente usted paga un arrendamiento por la batería y se lo acaban cuando usted quiera. Entonces, hay uno de los financieros que ya cierran y con los temas impositivos, hay vehículos que están entrando con el 0%, hay otros que están entrando solamente con 5% de IVA, que es lo que estamos peleando. Sí. Pero estamos cada vez con... Pero abriendo este chisme que me lo dijeron. Eso es el vehículo. Sí, con cero. Pero resulta que la batería no. No, no, estamos hablando del vehículo completo. A ver, voy a decirme, porque eso me lo echaron a mí, ¿no? Es que la carga impositiva de las baterías es otra cosa. Pero es donde... Pero son cosas para averiguar.